Me perdonarás lo que me perdió Son dos años ya, tú ya tienes diez Los once están en camino Eras de ojos cielos, de ojos azul marinos No sé qué te gusta más si las carreras Naves espaciales o barcos de vela Si vives tranquilo o vives con guerra Si ya te enamoras o si aún te peleas Si sientes calor Lo sientes por dentro Es que tiene un ángel Ardiendo en el pecho Si en el corazón ya no tiene frío Es que tiene un ángel El que yo te envío Tú siempre callabas como los mayores Yo te contaré sin adornos, flores Y me toca estar Donde no quiero estar Esto no es el mal querer Eres el mal desear Estoy en un sitio Que no te llevaría Que nadie está en paz Entre estrellas jeringuillas Estrellas de mármol Estrellas de mármol Se amarran cuando hay frío Como yo te abrazo Estrellas de mármol 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!